Buen día, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Andas bien, Noé? Bien, por suerte. Espectacular. Me alegro, me alegro mucho. Ahí nos vamos conectando de a poquito. Hola, Mica, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte por acá. Hoy tenemos un vivo que tiene un mix de técnicas, así que apronte. Vamos a aprender de todo hoy. Apronte lápiz y papel porque hay de todo. Mientras les cuento, no sé si sabías, Noé, que estamos de sorteo. Mirá vos qué bien. Sí, estamos de sorteo con los amigos de Posca, así que ahí en el feed tienen para ganarse una bolsa de pasta Petra, Petrea, perdón, y un kit de Posca. Buena, buena. Y es un terrible regalo. Sí. Ah, y trae también un acrílico multisurfing de Folcar, así que viene completito. Espectacular. Es para que hagan el trabajo del vivo pasado, así que pónganse las pilas. Muy bien, ahí somos unos cuantos, pero vamos a parar un poquito más. Esperamos que se vayan conectando y ya les voy a empezar a contar todo lo que vamos a hacer hoy, que tenemos varias cositas. Genial. ¿En qué andan, eh? Comiendo. Hola, Loreta, ¿cómo andás? No, por suerte salió el sol. Menos mal que no llueve. Calmó un poco el viento, así que está todo mejor. Casi acá podríamos estar con luz natural, te digo, porque esta ventana de acá está buenísima. No sé si sabían, si notan, que cambiamos de lugar, cambiamos de sector de filmación, ¿eh? Nos renovamos un poquito. Así que... Hay menos ruido. Menos ruido, nadie pasa por atrás charlando. Así que estamos... Sí, podemos concentrarnos bien. Mucho mejor. Sí, no hay ruidos de máquinas, nada. Hola, dicen besos a todo el equipazo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a besos. Saludos por ahí también. Bueno, no somos buenos cuantos. Contamos un poquito. Empezamos entonces. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer varias cosas. Vamos a ir por partes, así les voy contando lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con estos soportes que están espectaculares de metal, que hay de diferentes formas. Miren qué lindos. Estos son, por ejemplo, para azulejos más pequeños. Qué lindo ese, me encanta. Sí, este me encantó. Sí, está precioso. Este es un poquito más chico, de la misma forma, pero más chico que el que voy a usar hoy. Y este es el que voy a usar para el proyecto de hoy. Así que tienen varias opciones. Les cuento, de chico hay azulejos, tenemos azulejos, pero es un poquito más grande, queda digamos por arriba de lo blanco. Entonces, si no les gusta, no se preocupen, porque también tenemos maderas, MDF, que ahora la profe nos va a explicar qué es una superficie que también se puede usar. Hoy lo que vamos a hacer son varias técnicas distintas y sobre esta superficie lo que vamos a trabajar es en un azulejo y vamos a hacer sublimación sobre azulejo. Con el tema de la sublimación se puede realizar sobre varias superficies. Nosotras en este caso seleccionamos el azulejo, pero tengan en cuenta que también la pueden hacer sobre tela, la pueden hacer sobre madera. Para cada técnica de sublimación va a depender la pieza que voy a utilizar. En este caso, el azulejo que yo voy a utilizar ya viene pronto para sublimar, o sea, ya trae el polímero que necesita para que mi lámina reaccione al calor. También puedo hacerlo sobre un azulejo que no esté con esa preparación, que no tenga el polímero y para eso utilizo el líquido para sublimar, que es el mismo que voy a utilizar si quiero sublimar sobre madera. ¿Está? Que no es el caso de hoy. Hoy es sobre azulejo, pero para que sepan que también lo pueden utilizar. ¿Está? Entonces, vamos a hacer sublimación y vamos a hacer una sublimación doble porque lo que les quiero enseñar hoy es que sobre una primera sublimación, ¿está? Como esta, que ya la preparé para que ustedes la vieran, sobre una primera sublimación yo puedo volver a sublimar. ¿Está? Que eso es lo que les voy a mostrar en el vivo de hoy. Me encanta la lámina vintage que les hice. Sí, regulada la lámina. Y aparte miren la diferencia de tonalidades. Esta es la lámina que yo utilicé. Y miren la tonalidad con la que queda. Nosotros siempre que elegimos una lámina y lo vamos a hacer en un proyecto, primero tenemos que sublimar para ver qué colores son los que quedan luego de la sublimación para elegir con qué otro color lo combino. No puedo guiarme mirando la lámina, digo, le pongo celeste, rosado, marrón. No, tengo que esperar a tener la sublimación porque los colores cambian con el calor. Entonces después selecciono los colores que van a complementar mi proyecto. Qué linda, dicen por acá. Mirá, por acá me preguntan, cuando las láminas son para sublimar, ¿se necesita poner algo antes o solo plancha? Bien, eso es lo que yo les explicaba recién. En este caso, el azulejo que yo utilicé, acá pueden encontrar de los dos. Pueden encontrar el azulejo que ya viene pronto para sublimar, o sea, que ya trae el polímero que necesita, o el azulejo común, como el que ustedes pueden tener en la pared de la cocina. Entonces, ese azulejo que no tiene el polímero, se lo colocamos, que es el líquido para sublimar. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no puedo sublimar cualquier lámina. Tiene que ser una lámina específica para sublimación, porque no todas las láminas están aptas para este proceso porque no reaccionan al calor. No es que yo agarro una lámina cualquiera y esta la voy a sublimar. No, son láminas especiales. Tienen una tinta especial. Claro, que reacciona el calor y se traspasa a la superficie que yo esté trabajando, sea tela, madera o azulejo. Eso por un lado. Después, otra cosa que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar las hojas de oro, que miren cómo brilla, que son una cosa divina. Vamos a utilizar las hojas de oro, que para eso les vamos a presentar el producto que es el Gilding, que es con el que yo voy a adherir la hoja de oro a la superficie. Y después vamos a hacer una pátina con la pátina reagente. Este es el nuevo producto que le mostramos en historias de la línea Córfica, que viene en tres, ¿no? Sí, viene el ferrúgen y también viene el verde. Ahí está. Son diferentes tonos de pátinas. Hoy vamos a usar el azul. ¿Está? El azul es el que vamos a usar hoy. Y acá les traje varias opciones también de pruebas, que obviamente siempre hacemos antes de presentarles el producto para que ustedes vean la diferencia. Me encanta. Miren lo que es esto. Me encanta. Me encanta este óxido que se logra. Está buenísimo. ¿Y esto abajo, todo esto tiene un favor? Esto tiene. En realidad, ahora el proceso que vamos a hacer, miren, es el que van a ver acá. Lo primero que yo hice en estas piezas de resina, también es el mismo proceso, lo primero que hice fue darle dos manos de pintura chalk de rojo toscano. ¿Está? Eso es lo primero que hice. Dos manos de pintura chalk. En realidad acá le di dos manos porque en el metal puede patinar un poco más. En estas, con una mano sola ya quedó perfecta porque es bien cubritiva. Luego lo que hice fue trabajar las hojas de oro, que es lo que vamos a hacer ahora. Y luego usé el reagente. En los sectores donde yo colomé el reagente es donde ustedes ven toda esta pátina verde. Y después les voy a contar por qué la diferencia de una que tiene mucho más dorado y la otra no. Sí, yo te iba a preguntar por qué queda tan diferente. Sí, ahora después les voy a contar, pero vamos a empezar a trabajar para que nos dé el tiempo para todo. Dale. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me voy a poner un poquito de alcohol en las manos. Las hojas de oro son hermosas y divinas, pero tenemos que tener mucho cuidado al trabajarla porque son muy, o sea, muy delicadas, esa es la palabra, muy delicadas, muy volátiles. Entonces, tengo que trabajar en un ambiente en el que puedo respirar, pero no puedo soplar fuerte porque las hojas se me van. Entonces, vamos a mostrar que las hojas de oro vienen así y vienen en diferentes tonos. Hoy vamos a usar la dorada y la hoja de oro lo que tiene es una terminación y un dorado que a veces es muy difícil de lograr con otros productos. Entonces, para que sepan que también tienen la opción esta de trabajar. Yo las tengo acá adentro y no las pienso ni sacar por todo eso que les contaba, voy a ir sacando por pedacitos. ¿Qué necesito? Un pincel de cerda suave para aplicar el guildín. Es lo primero que voy a hacer. Y después voy a ir pegando mis hojitas de oro sobre el guildín y con una pinceleta suavecita voy a ir retirando el excedente de lo que no queda pegado. Bueno, entonces, vamos a retirar un pedacito. ¿Ven? Ahí miren. Con mucho amor. Con mucho amor y cariño. Ni fuerte le podés hablar, la tenés que tratar con mucha dulzura. Y vamos a trabajar con el guildín que no voy a colocar en ningún lado porque es muy poquito lo que se utiliza. Y voy a ir colocando en los sectores a donde yo quiero colocar las hojas de oro. Entonces, toco mi pincel en el producto, es de color lechoso. Voy a colocar en este sector, por ejemplo, poquita cantidad de producto, no es demasiado. Voy a tomar, que incluso si tienen hojas de oro, con pedacitos, ¿ven que se pega? Ahora, con pedacitos ya puedo hacer este trabajo. Pedacitos que me van sobrando de algún proyecto anterior, lo puedo hacer. Nada se tira. Así que entonces no pincelo todo de uno. No, 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 no. Voy haciendo por partecitas. Al menos así es como lo trabajé yo. Después ustedes van a ver qué les queda más cómodo. Yo fui trabajando por sectores. Por acá me preguntan cuántos salen las hojas de oro. Miren, estas de TEC traen 25 unidades y sale 8.99. Pero tienen hasta de 100 unidades. Ahí sí ya no me acuerdo el precio. Pero hay un montón. Ahí voy trabajando entonces. Voy apoyando la hojita. Uy, estoy tembleque. Quiero que lo checan. No sé si es porque la hoja es muy delicadita, pero estoy tembleque hoy. Ahí vamos colocando un poquito más. Por acá te tiran una lluvia a corazones. Así que vamos bien. Siempre tan amorosas. Vayan tirando por acá las preguntas o si no lo dejan ahí en la cajita. Y yo se las paso la pregunta. Eso van a ir colocando la cantidad que ustedes quieran y donde ustedes quieran. Vieron que todavía no retiré nada. Solo estoy colocando y ahora les voy a mostrar cómo voy a retirar el excedente de hoja de oro. Esto es fácil. A veces se complica un poco más cuando yo quiero ponerle el 100% del proyecto. Ahí se me puede complicar un poquito más. Cierto. Por ahí les dejamos un reel hace poquito de cómo pueden hacerlo si quieren al 100% que fue en este caso, por ejemplo. Que se colocó la hoja de oro al 100%. Ahí tienen el paso a paso de cómo. Ahí tienen diferentes opciones. Ahí va. Bien. Una vez que yo coloqué, vamos a cerrar acá, así no hacemos lío. Hola Graciela, ¿cómo andás? Hola chicas, dicen por acá. Hola. Una vez que yo coloqué todo esto donde yo quería, lo que voy a hacer es, suavecito con este pincel que les contaba hoy, voy a ir retirando el excedente y va a caer todo lo que sobra donde yo no le puse pegamento. Ahí ven cómo va cayendo. Acá es donde no se puede ni soplar, ¿no? No, acá no me hable. ¿Puedo soplar un poquito? No se hagan. Ahí voy retirando el excedente. ¿Lo ven ahí bien? Sí, yo ahí lo enfoqué bastante, pero díganme, si no se ve muy claro. No hay otra, va a quedar así. Si no se ve muy claro, dice, va a quedar bien. Ya está. No, no. Ahí todo lo que no se adhiriva al producto, con esta pinceleta de cerda suave, voy retirando. Vamos a limpiar un poquito ahí. El dorado de estas hojas es hermoso. La verdad, tiene un grillo. Cualquiera de los tonos que seleccionen queda hermoso. Pero acá, para que resaltara bien con el rojo toscano, elegimos este dorado. Genial. Por acá, preguntan si hay que dejarlo secar. Vieron que yo lo coloqué, enseguida le puse la hoja de oro por arriba, y ahora ya retiro todo el excedente y está pronto, se adhiere perfecto. Miren qué lindo que queda. Ahí ya retiene todo. Yo voy a sacar el zoom. Ah, sí, pueden verlo ahí. Ahí. O sea que en realidad no quedó pegamento por fuera, digamos. En realidad puede quedar un poquito de pegamento por fuera, porque yo coloco en el lugar aproximado a donde yo quiero mi hoja de oro y puede quedar un poquito de pegamento por fuera, no pasa nada. Ah, ok. Y puedo volver a agregarle más cantidad de hoja de oro si quisiera que fuera más intenso. ¿Y lo tengo que dejar secar para seguir trabajando con otra cosa o...? Sí, ahora lo voy a dejar orear un poquitito y ya voy a seguir con el reagente. Genial. Puedes poner esto por acá. Buena pregunta, ¿eh? Bien. Entonces, ¿qué les quería contar con respecto al reagente? Lo que ya les mencionaba hoy, que viene en diferentes tonalidades, que ustedes pueden elegir o tenerlas todas porque son todas hermosas. Y dependiendo el color de la pátina que quieran lograr. En este caso, yo utilicé la azul. La pátina reagente azul. ¿Cuáles son los tips que les quería contar con respecto a las pruebas que fui haciendo? ¿Está? Yo trabajé con el rojo toscano, luego apliqué la hoja oro en algunos sectores donde yo quería y en los otros coloqué el producto, el reagente. ¿Está? El reagente va reaccionando con el correr de los minutos y el único paso en el que yo puedo frenar que siga trabajando hasta que esté seco al 100% es barnizando. O sea, si yo coloqué reagente en un sector y yo ya llegué a la tonalidad de oxidado que quería, la manera de frenar que ese producto no siga trabajando es barnizándolo. Porque si no, sigue oxidando todo el tiempo. Porque si no, no todo el tiempo, sigue oxidando hasta que el producto se secó totalmente. ¿Está? Que fue lo que yo hice en esta. ¿Por eso en aquel quedó todo...? Por eso. ¿Vieron? Acá en este caso lo que pasó fue que no lo frenamos y terminó oxidando casi el 100%. ¿Se comió toda la hoja oro? Sí, vamos a decir que sí. La hoja de oro está ahí, se ve un poco menos en algunos sectores que en este. Bien. ¿Está? Y otra cosa que pueden hacer para que el reagente no coma tanto la hoja de oro es como se hizo en esta. Que lo que se hizo fue colocar la hoja de oro, después se barnizó para proteger un poco más la hoja de oro cuando le colocamos el reagente. Y luego del barniz colocamos la patina para que no comiera tanto el dorado. ¿Está? Así que tienen diferentes opciones de trabajarlo. Y otra cosa. El reagente yo lo voy a aplicar ahora con otro pincelito de cerda suave. Y se van a dar cuenta que quizás en una pieza como esta que yo estoy trabajando hoy, el producto tengan que colocarlo más de una vez. ¿Por qué? Porque acá el producto tiene donde sostenerse y donde quedar. Pero en una pieza tan lisa como esta que yo estoy trabajando puede correrse y no oxidar tanto como en una pieza que tiene textura. Mira, que fue lo que me pasó a mí. En realidad yo el proceso en este lado de la pieza lo repetí dos veces. Porque la primera como que se corrió un poco y lo repetí nuevamente para llegar a esta intensidad que tengo acá. Cuanto más lisa la superficie puede resultar un poquito más complicado la reacción. Pero siempre reacciona. Por acá vamos a responder algunas preguntas. Miren, preguntaban cuántos salen los reagentes. Miren, tienen tres opciones que fueron los que les mostramos hoy. Que es esta que está usando la profe. No lo voy a volcar. No, por favor. Y después estos dos, que es verde y ferruje. Salen 179 de cada frasquito. Son, la verdad, súper baratos. No, y aparte duran un montón. Porque no le voy a dar a Leti para que lo muestre porque ya la última vez que hizo así lo volcó. Bien líquido el producto. ¿Quieren verlo? Se nos muestra. No. Es bien líquido el producto y dura un montón. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En algunos sectores voy a colocar el reagente. ¿Sobre la hoja oro o sobre toda la superficie que quiera? Aplico sobre la hoja oro y sobre donde no la tengo también. Eso es a donde les guste a ustedes. Ah, bien. Porque justo acá Rosario nos preguntaba si el reagente siempre va con hoja oro abajo. No, no, no. No necesariamente. O sea, podés usarlo, haberla pintado de dorado, de plateado, de cobre, haber hecho una pátina de las tantas que hay para hacer y hacerlo arriba de eso. Nosotros ahora, porque les queríamos mostrar cómo quedaba con la hoja oro, pero no tiene por qué ser necesariamente siempre sobre este producto. Bien. Ahí voy colocando. Y otro tema que es importante, este proceso, lo estoy haciendo ahora al principio del vivo, porque no lo puedo secar con el secador. ¿Está? Lo tengo que dejar que reaccione solo. ¿Está? Que se vaya secando solito. Entonces ahora, vamos a ver, Leti, para no hacer lío, voy a correr un poquito esto. Vale. Porque lo tengo que dejar. No como por favor. Sí. Así se va oreando. De abajo, agárralo. Ahí está. Así se va oreando, mientras nosotros seguimos con otra cosa y después les muestro cómo fue reaccionando. Aunque igual del otro lado de la pieza ya lo tienen. Lo que quería mostrarles más que nada es cómo es el paso a paso para utilizar este producto. Muy bien. Por acá, María. Gracias, María, que le gusta la clase. Gracias. Dice, ¿con qué barniz se frena el oxidado? Bien, con el barniz que tengas. Yo, el barniz que voy a utilizar es el Audor, el poliuretánico Audor. ¿Con ese también le pasan a la hoja oro? Claro, también. Luego que el trabajo esté finalizado, que yo haya llegado al nivel de oxidación que quiero con el producto, lo protejo con este, el Audor, que es para exteriores, como bien dice su nombre, en cualquiera de sus terminaciones. Porque el Audor lo que tiene es que sea mate, satinado o poliuretánico, es apto para exteriores. Brillante, perdón. Bien. Bien. Les cuento igual que el brillante está agotado, pero vienen unos días, estén pendientes. Así que hay mate y satinado. Perfecto. Cualquiera de ellos queda bárbaro. Vamos a guardar las hojitas de oro, por eso que les comentaba. Así que para los que fueron entrando ahora, lo que hicimos hasta ahora fue dorado la hoja, el paso a paso para hacer un dorado la hoja, y el paso a paso para utilizar los nuevos reagentes, o estos cosas que oxidan de diferentes maneras, de la línea Cortis. Estos cosas que reaccionan. Estamos barabas. Bien. Entonces, vamos a pasar a la sublimación. Les quiero contar. Voy a poner esta maderita por acá para que no reciba mucho calor directamente en mi mesa. Entonces, sobre el azulejo, este ya tiene el polímero, como les comenté hoy, pueden conseguir un azulejo o sublimar el azulejo de su casa y le ponen el polímero y queda perfecto y apto para sublimar. Que les cuento que de los azulejos ya prontos para sublimar, solamente tenemos en ese tamaño, en el que va a trabajar la profe hoy. Pero tienen azulejos de otros tamaños que están para sublimar. Y que le pueden poner el polímero, el líquido para sublimar y les queda. Eso, exacto. Bueno, la lámina que yo seleccioné es esta, que era lo que les mostraba la gran diferencia de colores que después logro cuando reciben el calor. Que nada que ver, que intensidad. Nada, nada que ver. Me encanta. Entonces, para no hacer una doble sublimación, y hoy no pasar mucho tiempo va aburriéndolos con el tema de la plancha, ya trajimos esta pronta. ¿Está? La traje de casa prontita. Y lo que les quería enseñar es cómo nosotros podemos sublimar encima de otra sublimación. En este caso, acá ustedes lo van a ver todo al revés, o capaz que ahí lo ven. Tiene que ser una lámina que está en espejo, porque cuando tiene texto y voy a sublimar, tengo que tener en cuenta siempre que mi texto esté en espejo. Porque así, cuando yo sublimo, me queda del derecho. Si yo trabajara con un texto que está del derecho, me va a quedar al revés cuando sublime. Así que es algo que tienen que tener en cuenta siempre que van a sublimar. ¿Está? Ah, genial. Entonces. Qué hermosa sublimación, dice Borja. Muchas gracias. Sí, la lámina que está. Voy a seleccionar, en este caso, un texto, y la voy a ubicar en la zona donde yo quiero que me quede la sublimación. La voy a poner ahí y siempre dejo un poco de excedente de papel para poder sujetarla. Muy importante es que cuando yo estoy sublimando, la lámina no se mueva. Si la lámina se mueve, a mí me va a quedar la sublimación borrosa, tipo como en 3D. Entonces, tengo que tener la precaución, miren, acá tenemos otra para mostrarles. Esa está divina. Esta está hermosa. Tengo que tener la precaución de que mi lámina esté bien sujeta y que cuando yo esté dándole calor, no se mueva. ¿Está? Eso es súper importante para que la sublimación nos quede bien y que la lámina reciba un calor parejo. Es importante llegar bien con el calor a los bordes del azulejo porque si yo no llego bien, ese borde del azulejo me va a quedar blanco. Entonces, tengo que llegar con el calor de la plancha bien al borde. Por acá me preguntan si podrían usar cualquier barniz al agua, un barniz común. Sí, sí, puede ser un barniz al agua. Estos son barnizes al agua también. Lo que tienen que tener en cuenta es, dependiendo de dónde vayan a colocar la pieza, qué tipo de barniz utilizan. Estos barnices son excelentes para piezas que van a estar al exterior. Las protege muchísimo más. Bueno, una vez que yo sujeté la lámina ahí, voy a poner otro pedacito de papel por arriba porque ya mi plancha hace rato que está prendida y le voy a dar calor. No es necesario que le coloquen siempre este papel. Cuando yo sublimé directamente esta lámina, ¡ay, agarré dos! Esta lámina no le puse ningún papel por encima. Es directamente sobre la lámina. Ahora, porque en realidad la plancha estaba bastante caliente porque hacía tiempo que la teníamos ahí. ¿Y necesito proteger la sublimación anterior? ¿O podría pasar la plancha directamente? No, no puedo pasar la plancha directamente. Yo lo estoy haciendo ahora porque como estaba muy caliente no quiero tampoco que reciba ese calor tan intenso directamente. El calor parejo. Por lo general las planchas tienen más calor en el centro. Entonces tengo que verificar eso. Que mi papel, a veces si mi plancha es muy fuerte, el papel blanco va quedando amarillo. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es... Ahí viene sublimando. Lo que tengo que tener en cuenta... Ven, ahí le voy a pasar derecho. Es que mi papel si está quedando amarillo o quede amarillo parejo. Ahí es como me doy cuenta que en realidad mi sublimación está quedando pareja y está traspasando los colores todos por igual. Bien. Por acá me preguntan si hay que colocarle algo para volver a sublimar. Para la segunda sublimación. No, miren, ahora ya le saqué el papel y estoy sublimando directamente sobre la sublimación anterior. Bien. Algo que les quería contar de las láminas es que vienen en tamaño A3 o tamaño un poco más chico. Y miren, en una misma lámina tienen varios diseños. También tienen láminas enteras, por si quieren sublimar un almohadón o algo así. Pero si no, en la misma lámina pueden tener varios proyectos. Y vienen en tamaño A3 o también en tamaño de metro. Metro por 50 creo, o 30. Diferentes medidas, pero vienen láminas súper grandes, así que tienen trabajo para rato ahí. Bien. La cantidad de tiempo va a depender de la intensidad que tenga nuestra plancha. Si es una plancha que tiene mucho calor, que levanta mucha temperatura, va a sublimar más rápido. Igual a mí, de todas maneras, no me gusta tampoco ir con el total así de la intensidad del calor por las dudas. ¿Está? Tengan en cuenta eso también. Ahí ya viene quedando. Me queda una partecita. Por acá preguntan si la terminación que tiene así tan brillante... Esto se la da la azulejo. Ah, bien. El azulejo queda extremadamente brillante y no necesita ninguna protección. Ahora, si hicieras lo mismo sobre MDF, ¿cómo quedaría? Bien. Si haces lo mismo, obviamente no va a tener el mismo brillo. La lámina va a quedar más mate. Ahí quedó. La lámina va a quedar más mate. Y el brillo se lo voy a dar con el barniz que yo utilice. Bien. Esto está súper caliente. A ver si lo puedo agarrar de este lado que no le pase mucho. Acá, acá. Miren. Miren. Ah, pero queda espectacular. Si los voy a ampliar para que vean que queda perfecta la sublimación. Me encanta, ¿no? Quedó buenísimo. Bien. Y quedó muy bueno sobre esa lámina. Quedó bárbara. Como si fuera un sello. Quedó bárbara. Súper linda. Lo que tengan en cuenta es en el momento que van a elegir el diseño es esto, justamente. Si yo voy a elegir una lámina como esta, que es toda un fondo y que toma la intensidad de color que ustedes pueden ver acá, es elegir algún detalle como esto, un texto. Podría haber sido. Podría haber sido esta mariposa. O sea, algún detalle que no le quite ni importancia a ninguna de las dos sublimaciones. Que no venga a quitarle importancia a la sublimación que yo hice de base y que tampoco quede perdida la sublimación que yo le hago por encima, como en este caso. ¿Está? Me encanta. Y estos azulejos los pueden usar en estas piezas que nosotras les mostramos recién o pueden ir en una caja. ¿En una bandeja? En una bandeja, un montón de utilidades le pueden dar. Me encanta. Y no sé si quedó claro, si no lo vuelvo a repetir, lo que preguntaba hoy con respecto del brillo si yo trabajo en un MDF. La lámina no es lo que le dio el brillo a esto, ¿está? Este brillo lo tiene naturalmente el azulejo. Entonces, si yo voy a trabajar sobre un MDF, voy a usar el polímero para sublimar, voy a hacer la sublimación, no me va a quedar con brillo. Va a quedar mate, súper. Va a quedar mate. Y lo que yo voy a hacer es darle brillo con el barniz que utilice para protegerlo. ¿Está? Eso es, esa es la idea. Hoy, para los que preguntaban, estamos sublimando sobre azulejo. Bien. Y, para que quede claro, porque volvieron a preguntar por acá, para hacer la segunda sublimación, no tienen que usar polímero. No. Bueno, no quiero moverlo mucho. Quedó hermoso. ¿Eh? Quedó hermoso. Qué bueno que me guste. Acá no lo quiero mover mucho. Capaz que Leti, si le hace un sub se ve, lo tenés que agarrar de atrás. Si no, Leti, porque está mojado. Viste que soy medio mano de manteca, ¿no? Ahí, a ver. Ahí se ve que está empezando a oxidar. Ustedes ven que está empezando a oxidar. Esto tiene que estar bien seco para que quede como el de este lado que yo ya traje hecho. Para que ahí no mueva. Ahí está. Así que esto que está acá, que empezó ahí a pelitas en estos minutos, después va a terminar quedando así. Eso. Súper intenso. Un detalle que no me quería olvidar, que es súper importante. Yo lo hice, pero tengan cuidado. No trabajen con anillos. Ah, ok. Yo, como era una piecita delicada y chiquita y lo uso en la izquierda, me lo dejé. Pero no utilicen anillos porque si este producto lo toca al anillo, lo va a ganchar. Ah, mira. Qué buen dato. Entonces tengan esa precaución para que no les pase y no les estropee. Después va a salir, pero en el momento uno se piensa que estropeó la laja. Y bueno, se asusta. Bien. Ah, sale entonces. Sí, con el tiempo. Sáquenlo y trabajen sin anillos más tranquilas. Bien. Genial. Por acá dice cualquiera de los trabajos, supongo, es tan hermoso. Como siempre, muy buena explicación desde el 33. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la profe que es una genia. Bien. Entonces, no sé si surgió alguna duda. Me pueden preguntar sobre las pátinas, sobre la sublimación. Ahí estuvimos contestando porque tuvieron unas cuantas preguntas, estuvo bueno. Bien. Pero capaz que les quedó alguna ahí en el tintero. O alguno que recién se unió. Bien. Si no hay preguntas, vamos a hacer el repaso que a Lesslie le encanta y que no puede faltar. Me encanta, totalmente. Así, si queda alguna duda, ya lo vamos a refrescar. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Vamos por partes. ¿Sabés qué? Contame cuáles fueron los productos estrella que usamos hoy. Los productos estrellas, 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 fueron estos y nuestras hojas de oro que tenemos por acá. Pero en realidad la estrella, estrella, estrella fue el producto, el reagente, que es el producto nuevo de Corfix, que vienen en estos tres tonos que les contábamos hoy y que se logran unas pátinas hermosas, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, es el color que eligen. Pero lo que logran son oxidaciones diferentes. Son oxidaciones diferentes en diferentes tonalidades. Yo hoy usé el azul, pero está la verde o está el, ¿cómo era que se llama? Como un marrón. Como un marrón, un ferruyen, que le llaman, así es el nombre del reagente. Entonces, dependiendo, aparte está buenísimo para tener los tres colores, porque imagínense que podemos oxidar diferentes piezas con estos tonos y quedan divinas. Me encanta. Además salen 179 cada uno. Vale, ¿verdad? Que está muy bueno. Perfecto. Entonces, este fue como el producto estrella que queríamos que conocieran hoy, pero a su vez también mostrarles el gilding, que es el producto con el que yo pego las hojas de oro, que también quedan hermosas. De la línea Folger. Está súper bueno. Eso mismo. Entonces, vamos a ir con el repaso. Esto lo voy a tocar poquito. Lo voy a poner acá para que lo vean, porque sigue trabajando, pero no lo quiero tocar mucho. ¿Qué fue lo que hice? Lo primero que hice fue dar dos manos de pintura a la tiza rojo toscano. Estoy fascinada porque me acuerdo del nombre. Sí, sí. Es fácil. Lo que me sorprendiste. La verdad que me sorprendiste. Divino color, muy similar al rojo óxido. Es un color hermoso. ¿Sabes lo que te gusta de esa pintura a la tiza? El tamañito en el que viene. Está bárbaro. Te puedes comprar toda la línea. Todos los colores. Todos los colores. Y tener para variar, porque está ideal el tamaño. Entonces, lo que hice fue dar dos manos de pintura a la tiza rojo toscano, que fue lo mismo que hice en las muestras de la resina. Ese es el primer paso. Una vez que estaba seco, lo que hice fue trabajar con las hojas de oro, que recuerden que tienen que trabajar con las manos bien limpias, en un ambiente que no haya mucha ventilación. Y es muy delicado el papel. Y sin anillos, ¿no? Eso para el reagente. Ah, ok. No te me apures y me repaso. Me adelanto, me adelanto. Entonces, una vez que yo voy colocando el gilding en los sectores donde yo quiero las hojas de oro, voy aplicando pedacitos en este caso, porque yo quería que quedara como un envejecido, como un craquelado, más bastado en un lado que en el otro. Entonces, no le coloqué en el 100% de la pieza. Igual que hice en esta. En esta sí la tienen el 100%. ¿Está? Que Leti dice que ya les habían mostrado. Tienen un rin, sí. En un rin como colocar en el 100%. Entonces, luego que hice esto, dejé olear un poco, que se terminara de adherir bien la hoja de oro a la pieza. Y lo que hice fue empezar a colocar el reagente, el azul, en este caso, en algunos sectores. En algunos sectores tocando la hoja de oro para que la oxide. Y en algunos sectores, en algunos sectores, en algunos sectores, en algunos sectores donde no tenía hoja de oro, también coloqué el producto. Miren cómo sigue todavía tomando la tonalidad del óxido. Eso significa que todavía no está seco al 100%. Seco al 100% va a quedar cuando esté así. ¿Está? Entonces, no lo acelero con el secador. Y lo que decía Leti, no usen anillos por las dudas que una gotita pueda tocarlos y los va a oxidar. ¿Está? Después va saliendo el producto, pero mejor que no les pase. Exacto. Por acá preguntan, miren, las pinturas, la pintura de la tiza de la línea Folkar, salen 189 cada una, creo, más o menos, si no. Y las láminas, a lo largo de 100 pesos cada una. Después las de metro, esas no me acuerdo cuánto salen, pero les conviene más, obviamente, comprarse las de metro y tienen proyecto para rato. Bien. Seguimos con el repaso, entonces. Esto no lo acelero con secador, lo dejo que siga trabajando solo. Lo que yo les contaba hoy con respecto a cómo frenar el oxidado, si yo no quiero, si yo, por ejemplo, puse mucha cantidad de producto y está oxidando más de lo que yo pretendía o de lo que veo que me va a gustar, para frenarlo lo que hago es barnizarlo. ¿Está? Con el barniz que tengan, barniz al agua, en este caso yo voy a usar el Audor, pero ustedes, si tienen otro, no importa, lo pueden usar igual. Es frenar el oxidado con el barniz, ¿está? Eso tenganlo en cuenta, por el caso de que se hayan pasado con el producto y no les guste tanto, con el barniz lo van frenando. ¿Está? En el caso que yo quiera que se vea mucho más mi dorado a la hoja, lo que hago es, coloco el rojo toscano, coloco las hojas de oro, luego barnizo para proteger mis hojas de oro y luego uso el reagente en algunos sectores, como en este caso. ¿Como que le das unos toquecitos? Le das unos toquecitos. En caso de que yo quiera que predomine más mi dorado, puedo hacer eso también, porque si no, lo que puede llegar a pasar es esto. ¿Está? Que oxide casi el 100% de mis hojas de oro. ¿Está? Esto es lo que puede pasar. O sea, queda buenísimo igual, ¿no? Pero depende de gustos también. Y si no tenés esta opción, o sea, que yo lo que hice en esta opción fue colocar en algunos sectores las hojas de oro y en otros sectores el reagente para que se me diera parte y parte. Esto es una cuestión también de liberar la imaginación, de jugar, de ir probando. Tengan en cuenta también que cuanto más bajos relieves tenga la superficie en la que voy a trabajar, más va a quedar el producto en esos bajos y va a oxidar más que en algo liso como lo que yo estoy trabajando hoy. Pero les queríamos mostrar las opciones para que vieran que igual en una superficie lisa se puede utilizar. ¿Está? Entonces, luego nos vamos a la sublimación. Esto lo dejo por acá que siga secando. La sublimación, en este caso, la hicimos sobre azulejo. Un azulejo que ya viene pronto para sublimar, con una lámina también apta para sublimación. Hicimos el fondo. Nuestro diseño principal, ¿ya? Que puede ser esta lámina que yo usé o, como les decía Leti, tienen una variedad impresionante. Hay no sé cuántas carpetas. Hay muchas. Sí, donde pueden elegir distintos diseños dependiendo del proyecto que vayan a utilizar. Si es para la cocina, si es para el comedor, para una bandeja. Muchas opciones para elegir. Y lo que les quería enseñar hoy era que se puede volver a sublimar por encima de la sublimación que ya tenía hecha. ¿Tengo que aplicarme polímero para volver a sublimar? No, directamente sublimé sobre la sublimación anterior. No le tengo que agregar nada. Este mismo paso hoy es en azulejo. Pero pueden hacerlo sobre madera sin problema. Lo que tienen que tener en cuenta es que sí tienen que colocarle el polímero porque si no la lámina no va a reaccionar. Así que eso fue todo lo que hicimos hoy y le voy a poner esto por acá. Eso, presentamelo. Aunque esté mojado, pero se lo voy a poner igual. Ahí para que lo vean que queda hermoso. Yo después le voy a seguir agregando más hojas doradas como hice acá en esta parte que lo quería más dorado y coloqué más ahí. Y así queda. Salgo yo en el azulejo. Hola gente. Me encanta, quedó buenísimo la verdad. Ahí se ve bien. Muy bueno. Es que brilla tanto el azulejo que te refleja. Ah, pensé que decías que brillaba yo. El azulejo. Ah, ok. Pero miren, miren qué bueno quedó. Voy a tratar de acercárselos para que lo vean bien. Miren, quedó espectacular. La verdad, profe, hermoso. Me encanta la lámina que elegiste. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Quedó preciosa. Preciosa. Pero tengan en cuenta que hay unos diseños a cuál de todos más divino que no sabes con cuál quedarte. Así que bueno. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, hicimos el repaso. Acá tienen todo, todo lo que usamos. Recuerden que el barniz no necesito aplicarlo en el azulejo. Lo que yo voy a proteger con barniz va a ser el resto de la pieza. O sea, mi azulejo no necesita protección. Por las dudas. Ah, bien, es un buen punto. Ya que ahora no es que pincel o barniz para toda la pieza. No, 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 no. Ahora, antes de pegar el azulejo, yo voy a barnizar las partes donde estuve trabajando y luego al final voy a pegar mi azulejo. Buenísimo. ¿Está? Y ahí sigue trabajando todavía. Porque dicen, qué buena onda tienen las dos. Buena dupla. Bueno, muchas gracias. Tenemos buena química con Noe, la verdad. Pasamos genial. Pasamos genial. Eso es lo importante. Nos divertimos con ustedes. Así que eso está muy bueno. Y que ustedes la pasen bien y que aprendan es súper importante. Bueno, así que, a ver, por acá dice en MDF. Tengo que ponerle polímero después de la primera aplicación. No, les cuento eso. Ya que surgió la duda. Cuando voy a trabajar sobre madera, si voy a trabajar sobre MDF, ahí tenemos dos posibilidades. Si trabajo sobre MDF, tengo que dar base blanca. ¿Está? Tengo que dejar mi MDF blanco para después pasar el polímero, que con una mano ya es suficiente, pero tiene que estar pasado súper prolijo, que no me falte ningún lado, ni que me quede acumulado producto en ningún sector tampoco. ¿La base blanca con qué la doy? La base blanca la das con cualquier pinceleta de cerda suave, que no quede rayada. ¿Y con pintura acrílica? ¿Puede ser? ¿Puede ser pintura latiza? Puede ser pintura latiza, puede ser base acrílica, puede ser acrílico, lo que tengan. ¿Al agua? Al agua. Bien. Pero mi pieza tiene que quedar blanca primero. Después aplico el polímero en una capa y después sublimo. ¿Con una capa de polímero entonces? Con una capa de polímero ya es suficiente. Bien. Después hay otra opción. Si yo quiero sublimar sobre pino, porque quiero que mi beta se vea, también lo puedo hacer. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que no voy a blanquear, para no perder las betas de mi madera. Ah, buenísimo. Entonces, lo que hago es colocar el polímero sobre la madera de pino y después sublimo. Una cosa que tienen que tener en cuenta, si yo no le di base blanca, la primera mano del polímero, la madera me la va a absorber. Entonces, en el caso de querer sublimar sobre pino, lo que hago yo es dar una segunda mano de polímero, porque la primera puede que en algunos sectores la madera me la haya absorbido más que en otra. Entonces, para asegurarme que después mi sublimación va a quedar pareja, le doy otra mano. Eso es lo que hago yo. Y les cuento mi experiencia. Y funciona. Y funciona. Buenísimo. ¿Ya? Genial, creo que por ahí. Bien. A ver si tienen alguna otra duda. Mientras van pensando si tienen otra duda, como siempre, el kit para todo lo que trabajamos hoy lo van a tener pronto en arteencasa.com.uy. En la sección proyectos, ahí tienen todos los proyectos que hemos hecho con Noe y con los demás profes, con el kit, con todos los productos. Así que pueden comprar un producto o el kit completo, eso lo seleccionan ustedes como quieran. Ya viene seleccionado los productos que van a necesitar, pero si hay alguno que ya tiene, ya saben, lo descliquean y ya está. Por acá, precio del polímero. Qué buena pregunta. ¿Te dije o cuéntame? Como 3,79 creo que era. ¿Es ese tamaño? ¿Viene solamente en este tamaño por acá? Y rinde un montón. Pero rinde un montón. Acuérdense que es una mano sola que le damos y queda perfecto. A ver, seguimos. Mil gracias por la explicación. Así que, bueno, creo que ahí estamos. Bien, perfecto. Así que, bueno. Cualquier duda, saben que pueden seguir haciendo comentarios en el vivo que queda guardado y, bueno, les contestamos. Ahí va. Déjenos mucho cariño en los comentarios, si les gustó, si les gusta la explicación, bueno, todo. A ver, y si quieren alguno particular, alguna técnica que tienen en mente y que no saben mucho cómo manejarla, la profe seguro que sí. Así que me la dejan acá abajo y yo se la tiro. Para un próximo vivo. Voy a dejar guardado el vivo. Me encantó. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Así que, bueno, les mandamos un beso grande. Gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado. Y recuerden que les dejo en Stories el link directo al kit con los productos. Así ven todos los precios. ¿Sí? Bueno, que pase lindo. Bueno, nos vemos en la próxima. Que pasen bien. Gracias por estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!